muchachos capo 0 13 responde las polimijas con rodrigo que sabe son reales reales como la vida misma ya te lo adelanto yo la del hate en cuanto a se ha creado de contenido también te ha llegado yo he visto lo de las formas de capo y las formas lo que es la cosa es se la da la vuelta ya no son las formas de recu ahora son las formas de capo es todo por eso es todo por él un poco el pique con con rodrigo pero eso eso viene de verdad no es algo la gente se piensa que yo me pacto los bifo algo sabes que yo llamo a seguir el equipo y le digo oye brother venga vamos a tirarnos para promocionar un poco tu canal ahora que estás en esta nueva andadura dame un llamado y cuadramos más que en plan no eso eso no lo habla y para que sea como un poco hostia estamos picados eso eso es tiempo no 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 sale porque sale que el enfado es por él es un enfado genuino de ambos en cierto sentido ahora por suerte pues hemos hablado últimamente bastante y está la si hablamos y bueno no voy a decir lo que hablamos simplemente pues aclaramos ciertos puntos y ya está y bueno él sigue haciendo las cosas que considero yo las mías y evidentemente como somos personajes públicos estamos expuestos a la crítica tanto de uno para otros como viceversa como también de otras personas la cosa bastante más más calmada pero pero bueno son cosas de los fandoms que el fandom de uno ataca al del otro que para arriba que para abajo se calienta la peli y y bueno y yo creo que en navidad hubo el pique ese que fue culpa mía sobre todo no de cuando viene ahí que lo reconozca porque realmente capo se hizo se quiso hacer el mes y se lo hizo no entonces bueno yo no voy a quedar atrás y además pudiendo hablar facts y desmontar todo lo que lo que dijo este señor pues bueno digamos que evidentemente había que pagar los regalos de navidad y decidió que la mejor opción era tirarme bill sabes luego ya como neneo no se monetiza borró todo pero bueno ya luego un par de meses atrás yo como claro sigo en mi línea o sea yo no sólo me quise hacer el mes de navidad sino en verdad es que en mi contenido y es mi modus operandi o sea tú dices algo de mí yo lo reaccionó y lo comentó lo desmonto y nos vamos a otra cosa entonces yo seguía haciendo vídeos de cosas que pues pudo decir de alguna opinión de algunas patinada que además yo ya le dije a modo privado oye brother creo que esto que estás haciendo no está guay y que tienes que tratar de cuidar tus formas yo seguía haciendo cosas pero no porque me quería lucrar o por nada más dejo de la realidad en el euro no se hace absolutamente nada de pasta gracias y no a muchísimas gracias brother la cuestión es esa que yo como no buscaba una pretensión económica de hacerme un mes bueno yo simplemente pues seguir haciendo vídeos y eso se conoce que a capo le molestó que le recalcara sus fallos pero es que claro somos personas mediáticas personajes públicos que estamos expuestos a eso misma la crítica y cuando fallamos que haya gente que nos diga ahí ya falla volví de la inter y yo volví súper contento y me acuerdo que en el avión me me pagué el wifi en el avión para poder porque son 12 horas muchas horas 20 pavos es una barbaridad por tener 12 horas de conexión pero los voy a pagar porque necesito distraerme no me podía dormir y claro empecé a ver reacciones de rodrigo tweets no sé qué de yagami del otro del de la moto y empecé a ver que era como que todo lo de la inter lo único importante que había era que asesino era un ladrón que no se merecía el título que méxico apesta que tal y título infame o sea como puede ser que la percepción final de la final del mundo del free sea sólo polémica por algo será realmente por algo será si la gente en lugar de hablar de las batallas se habló del del robo tan descarado que fue sabes en plan no había ningún comentario sobre una batalla de lo de carpe diem y gacir pero es que eso que se quedó obsoleto obvio se quedó colapsado por y eclipsado por un por una cuestión lógica que fue pues el paso de asesino los julianas que habían por allí y cómo ganó su batalla pero comentar sabes era todo también si tú que ha podido todo eso en época de navidad para generar dinero obvio si él mismo lo admite tóxico no y fue como si el tiempo fuera cada uno en su lugar al final se vio las intenciones de uno y de otro y yo simplemente si en mi contenido todo lo que tuviera pero era darle la vuelta a la tortilla de montar las falacias está diciendo capo sobre mí y capo le da igual todos a capo de le da igual quedar bien quedar mal lo único que querías hacer el mes de navidad porque se paga muy bien y cuantos más vídeos largos mejor y haces un anime y ala y a ti en enero nada que mierda sabes yo me frustré y me acuerdo que está en el avión y me frustré mucho o sea me cadré el nivel que me puso a contestar pero también hay que comprender la otra parte que normal que la gente esté cabreada con los tweets llegué a casa me senté en la silla igual a la media hora de volver a casa y me grabé el vídeo del tirón de de estoy enfadadísimo no y a partir de ahí pues evidentemente empezó un ping pong de vídeos con con rodrigo que igual yo hice cuatro y él hizo 57 también es verdad pero pero claro porque desmontar las mentiras es mucho más complicado que vertir mentiras porque yo puedo decir yo no sé gabibi es es putero y cocainómano bien para que gabi me diga que no es putero y cocainómano tiene que gastar mucha más salida y tiempo para desmontar es mucho más fácil decir a x sabes luego de mentir esa falacia y esas mentiras requieren de mucho más tiempo pero bueno que evidentemente por eso hay más número de vídeo o más de mayor duración cuando van para aquí para ya yo pues evidentemente como todos yo creo los creadores de contenido pues muchas veces patino no me equivoco en lo que digo en el mundo todo el mundo todo lo sé qué o sea que decir la cago evidentemente y me disculpo y no se me cae ningún anillo por decir bro la he cagado absolutamente tienes toda la razón sabes pero bueno evidentemente eso pues también te trae te trae hate sobre todo si hay alguien que se encarga de señalar tus fallos hacer el vídeo o el tiktok de rigor y y enseñarlo no pero bueno yo que sé son cosas normales quiero decir es al final dentro de la profesión pues es algo que con cierto nivel de repercusión te lo ganas y si encima tienes enemistades con peña que también hace esto y que le gusta señalar pues te lo comes aún más no que le guste señalar cada cual damos nuestra opinión lo pasa que hace cuatro años cuando yo no estaba en la escena nadie hacía este papel porque todos sois amigos entre todos y todos os tiráis flores tras caro ya cuando alguien digamos que cometa alguna cagada y se le señala pues es normal que hay algo repercusión tanto negativa como positiva dependiendo para el lado que hayan posibles represalias que hayan consecuencias al fin y al cabo de las cagadas como yo cuando hago una cagada y tengo tengo represalias no es que es obvio no quiere decir pero y si lo que hace un vídeo diciéndote que eres un esclavista peruano que dirías nada que eso factura está todo hablado todo bien o sea que no por mi parte no hay ningún problema no yo nunca he tenido un problema real con cabo porque ya te digo los problemas los problemas de internet y los problemas de vídeos se quedan en eso en vídeos en un debate en una charla de yo pienso esto tú lo otro y ya si bien plana real lo solucionaríamos de otra manera seguro 110% la cosa bueno que sí que estaba un poquito molesto capo con el tema de los vídeos de que yo como que recalcar sus sus desaciertos simplemente hablamos yo le di mi postura en medio la suya o personas adultas que es que lo que tendríamos que haber hecho desde el primer minuto en lugar de hacer una campaña en navidad para ganar dinero pero bueno cada cual pues decide lo que hay cada cual pues se gana el pan como se lo gana y ya está o decide cómo ganárselo respetable lo de capo en su momento pero también respetable que yo le contestara por ende no pero bueno que si todo está más más calmado más lo habréis visto por aquí en el chat comentando alguna cosilla que esto que lo otro colaboraciones creo que no quiera hacer o charlas me da igual o sea yo aquí invito a todo el mundo a este canal nadie está vetado cuando quiere hablar cuando quiere comentar algo de rabiosa actualidad del freestyle está más que invitado obvio y nada eso así está un poco la relación actualmente con capo o sea no está mal pero tampoco es como que nos llevemos bien sin más tenemos cordialidad profesional como colegas de profesión que somos y así deberíamos tener todas esas rigurosidades no creo yo esa relación con todos bien no en plan de amigos de amistad pero en plan una relación guay profesional ya estaría no siquiera la muchachos dale like comentas suscríbete vente a twitch a tener un problema la cara y no se despido de rodrigo pesado pa ah 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 Gracias.